Hola chicos, soy Oscar Peiró, soy Master Trainer de Aefa Les Mills y hoy os voy a hablar de uno de mis productos preferidos, Viper Active. Lo suelo utilizar cuando realizo esfuerzos muy intensos como son mis entrenamientos o días que tengo muchas clases, pero sobre todo también en mis reciclajes. Viper Active me proporciona un rápido y alto aporte energético y además es muy cómodo porque puedo tomarlo durante o entre Master Clases sin perder tiempo. Todos sabemos que los programas de Les Mills son muy intensos, así que utilizo Viper Active para que mis fuerzas y mi nivel de concentración no decaigan. Es realmente efectivo.